En estos siete días, en esta semana de actividades del Papa Francisco, sobresalen las celebraciones de la Semana Santa. El Papa presidió las misas Crismal y Chena Indomini, la primera en la Basílica Vaticana y la segunda en la Cárcel de Mujeres de Revivia. El Viernes Santo presidió la celebración de la Pasión del Señor siempre en la Basílica Vaticana. Y desde Casa Santa Marta siguió el Viacrucis por Consejo de los Médicos para poder presidir el Sábado Santo, la Vigilia. Y el Domingo de Resurrección, la Santa Misa, con el rezo del Regina Cheli. Francisco presidió la misa Crismal, en la que el Obispo y el Presbiterio renuevan las promesas sacerdotales pronunciadas el día de su ordenación. La compunción es una punción en el corazón, un pinchazo que lo hiere, haciendo brotar lágrimas de arrepentimiento. No es un sentimiento de culpa que nos tumba por tierra, no es el escrúpulo que paraliza, sino un aguijón benéfico que quema por dentro y cura, porque el corazón cuando ve el propio mal y se reconoce pecador, se abre, acoge la acción del Espíritu Santo, agua viva que lo sacude haciendo correr las lágrimas sobre el rostro. Quien se quita la máscara y deja que Dios mire su corazón, recibe el don de estas lágrimas, que son las aguas más santas después de las del bautismo. Ante una asamblea formada por reclusas y personal penitenciario, el Santo Padre, en su homilía en la misa de la Cena del Señor en la cárcel femenina de Revivio, en Roma, recordó que con el gesto de lavatorio de los pies, Jesús nos hace comprender la vocación de servicio, y ante la traición de Judas, no recuerda que Dios perdona todo, siempre. Y en la humilía de la pasión del Señor, el Cardenal Raniero Cantalamesa, recuerda, en la cruz, Jesús respeta la libre elección de los hombres y elige anularse a sí mismo, lección para los poderosos de la tierra, un sacrificio que solo puede ser contemplado en silencio, como el del Papa Francisco, cuando se detiene a rezar ante el altar. Francisco siguió el vía cruz y desde la Casa Santa Marta, unido a la oración de 25.000 personas presentes en el Coliseo de Roma, Jesús en la cruz tienes sed, es sed de amor y de mi oración. Esta es parte de sus meditaciones que escribió y que fueron leídas en cada estación por una religiosa, un eremita, laicos, sacerdotes, migrantes, personas con discapacidad, familias, catequistas, miembros de un grupo de oración, una mujer dedicada a la pastoral sanitaria y miembros de casa de acogida y asistencia social. En su humilía de la Vigilia Pascual del Sábado Santo, el Papa meditó sobre el significado de las piedras de la muerte que oprimen nuestras almas, instándonos a levantar los ojos a Jesús resucitado para sacar esperanza de los escombros del fracaso. Los consideró escollos de la muerte y observó que los encontramos a lo largo del camino en todas las experiencias y situaciones que nos roban el entusiasmo y la fuerza para seguir adelante, como los sufrimientos que nos asaltan y en la muerte de nuestros seres queridos, en los fracasos y en los miedos que nos impiden realizar el bien que deseamos, en todas las cerrazones que frenan nuestros impulsos de generosidad y no nos permiten abrirnos al amor cuando experimentamos estas desilusiones, prosiguió, tenemos la sensación de que muchos sueños están destinados a hacerse añicos y también nosotros nos preguntamos angustiados, ¿quién nos correrá la piedra del sepulcro? El Papa Francisco presidió la misa de Pascua en el atrio de la Basílica Vaticana. Si nos dejamos llevar de la mano de Jesús, dijo, ninguna experiencia de fracaso y dolor, por mucho que nos duela, puede tener la última palabra sobre el sentido y el destino de nuestras vidas. En el día en que la Iglesia revive el asombro de las mujeres ante la tumba abierta y vacía de Jesús, Francisco en su mensaje urbito orbi desde la logia central de la Basílica de San Pedro, recordó que sólo él ha resucitado y es capaz de hacer rodar las piedras que cierran el camino a la vida, abriendo las puertas de la vida que cerramos continuamente con las guerras que campan a sus anchas por el mundo. Porque sólo Dios podría abrir el camino nuevo a través de la tumba vacía, el camino de la vida en medio de la muerte, de la paz, la reconciliación y la fraternidad en medio de la guerra, el odio y la enemistad. Sólo Él quita el pecado del mundo y perdona nuestros pecados, y sin el perdón de Dios, esa piedra no puede ser removida. Que la piedra no se toglie.